Para ello tenemos a Manuel Agulla Madana, buenas noches, que es director de los cursos del Centro de Yoga Sananda en Vigo y también al profesor Roberto Nogueira del mismo centro. Cuéntanos un poquito Manuel, ¿cómo podemos definir el yoga? Bueno, yo diría que el yoga es un sistema integral de conocimiento en lo que al ser humano respecta puesto que a través de las diferentes prácticas, métodos y técnicas de yoga lo que se pretende es aunar toda la energía que nosotros poseemos tanto a nivel físico como a nivel emocional, como a nivel intelectual y al mismo tiempo toda esa metodología perfectamente diseñada a través de los grandes yogis, los grandes maestros que han establecido esta enseñanza única e inigualable pueden proyectar al ser humano primero hacia el conocimiento de sí mismo y luego para hacer de nuestra mente el mejor de los amigos puesto que todos nosotros de alguna forma lo que deseamos es vivir en paz, en armonía y no solamente eso, bajo un perfecto estado de salud psicofísico por lo tanto, si hay que dar alguna definición muy actual del yoga el yoga es el sistema de educación integral que ayuda al ser humano a establecerse consigo mismo o en sí mismo un mejor estado, una mejor comunicación y al mismo tiempo, en la medida en que uno vaya cambiando y vaya modificando sus actitudes ante sí mismo y ante la existencia no cabe duda que va a haber un mejoramiento en nuestra sociedad puesto que no se trata de cambiar a nadie sino que fundamentalmente se trata de que uno modifique sus actitudes y pueda vivir con esa paz tan deseada que por otro lado, el yoga no solamente la busca afuera sino en el propio individuo supone el yoga, Manuel, una ejercitación del cuerpo y de la mente también, ¿no? sí, hay que entender que cuerpo y mente mente y cuerpo no son dos cosas diferentes sino que hay una conexión intimísima entre ambos yo más bien diría que en lo que llamamos el cuerpo físico no es otra cosa que la expresión material de la mente donde la actividad real se encuentra en el pensamiento y de acuerdo con el pensamiento y su proyección hay una serie de reacciones a nivel fisiológico para poder movernos, evidentemente, en el mundo físico de ahí que el yoga eche mano de una serie de técnicas que están al alcance de todos por ejemplo, aquí vemos a Roberto que está ejecutando una serie de posturas que en el yoga son muy populares y que técnicamente se llaman asanas pues hay unas 840.000 posturas y también hay que decir que todas estas posturas dotan a uno de equilibrio, de vigor, de energía, de bienestar de un perfecto desarrollo corporal pero sobre todo manteniendo la atención mental presente y así toda esa organización de sistemas que forman parte de nosotros el sistema músculo esquelético, sistema nervioso, etc. se ven tan enormemente beneficiados que aquellos que practican yoga es como tener a su disposición lo mejor de los tesoros En cuanto a la parte física, digamos que es una combinación de respiración, de movimientos y sobre todo por lo que estamos viendo, de flexibilidad pero eso hay que ejercitarlo, me refiero no llega y se pone a hacer yoga, necesita una técnica Claro, evidentemente primeramente el yoga tiene que ser enseñado por expertos eso en primer lugar en segundo lugar hay muchos estilos de yoga hay tipos de yoga donde se busca la quietud y buscando esa quietud se trata de llegar a través del cuerpo y la respiración a la propia mente para que haya esa armonía que todos buscamos hay tipos de yoga que son más aeróbicos, más dinámicos, más energéticos hay tipos de yoga que hacen especial hincapié en una perfecta alineación postural por lo tanto, a través de cualquiera de estos métodos de yoga lo que se pretende es integrar tanto el cuerpo como la mente para que ese estado de armonía al que yo me refiero genere en la propia mente del individuo un mejor estado de atención el poder eliminar el estrés, la ansiedad, la angustia y tantas alteraciones del estado de ánimo que se están produciendo y no solamente eso, sino para poder alcanzar mayor longevidad y que el vehículo que todos disponemos al cual hoy en día se le da una enorme importancia al cultivo y el culto y el cuidado del cuerpo que evidentemente tal necesidad pasa sin duda alguna por las diferentes prácticas y técnicas de yoga de los alumnos que van a sus clases, a su centro ¿cuánto tiempo es necesario desde que uno comienza a ejercitarse hasta que ya es capaz de sacarle sus frutos? Bueno, en poco tiempo realmente se ven los resultados porque primeramente cuando uno se mantiene activo cuando uno se acerca a sí mismo cuando uno comienza a cuidarse a sí mismo enseguida la propia mente y el cerebro genera una interpretación de lo que está realizando de forma altamente positiva y los resultados se ven de manera inmediata yo diría que para ello hay que poner en marcha y en funcionamiento las diferentes posturas que las hay sencillas, las hay intermedias, las hay avanzadas por lo tanto que nadie se asuste porque todo el mundo puede comenzar aprendiendo el alfabeto con las letras vamos creando palabras con las palabras frases y luego podemos escribir una novela pues es así también como se escribe la historia en la práctica del yoga, ¿verdad? y luego hay la práctica de ejercicios respiratorios que nos vinculan a la vida y es lo más íntimamente ligado al cuerpo y a la mente así cuando hay inquietud en la mente enseguida se puede ver la inquietud respiratoria cuando generamos una respiración con gran amplitud enseguida la velocidad de la mente va decreciendo el pensamiento se enfoca, se concentra y por lo tanto uno lo proyecta con poder las técnicas respiratorias son fundamentales las técnicas de relajación y evidentemente las técnicas del desarrollo de la atención la concentración y lo que se llama la meditación esto son fórmulas o métodos imprescindibles para el desarrollo del ser humano y por ejemplo, para la vida diaria ¿qué aplicaciones concretas, más prácticas para que el espectador se pueda hacer una idea de para qué le podría servir el yoga? yoga es un estilo de vida es una actitud ante la vida es una actitud consecuente es una actitud de compromiso no con nadie sino con uno mismo donde fundamentalmente uno toma las riendas de su existencia donde uno se convierte en el arquitecto de su vida y su futuro y todas las técnicas no son otra cosa para que el individuo se aventure a conocerse y a entenderse a sí mismo porque uno sabe tanto de tantas cosas y sin embargo, para sí mismo es un perfecto desconocido tanto es así, que bien sabemos que en el templo de Delfos, en el frontispicio había aquella famosa frase conocete a ti mismo pues es lo que los yoguis pretenden conociéndose uno a sí mismo ya conoce el resto de la humanidad porque las mentes están constituidas de características muy similares por lo tanto, ¿qué es lo que el yoga puede aportar? pues un conocimiento de la mente una mayor autoestima un entendimiento de los procesos del pensamiento el alivio de la angustia, de la ansiedad una búsqueda más profunda dando un sentido, un significado a la vida y luego, evidentemente, el mejoramiento de esa estética corporal que se logra de forma realmente extraordinaria por medio de las posturas el cuerpo se mantiene sano, equilibrado fuerte, flexible, poderoso los órganos internos realizan sus funciones no hay una estimulación excesiva por parte del sistema nervioso simpático que le impulsa a uno a una acción alocada sino que uno va tomando las riendas y el control, disfrutando de la vida es decir, es una fiesta permanente para uno mismo que lejos de vivir angustiado aprende a vivir feliz llevando a cabo las acciones con mayor desprendimiento dice que es un estilo de vida en ese estilo de vida entran también otros factores que hay que tener en cuenta o que hay que cuidar como una alimentación sana una dieta variada es importante también tan importante que para que los espectadores nos entiendan yo diría que el ser humano es como un vehículo si lo comparamos un coche por ejemplo necesita un buen combustible si un vehículo por ejemplo pues le ponemos gasolina cuando es un vehículo que funciona con gasóleo por ejemplo o gasoil en este caso evidentemente el coche no va a funcionar por lo tanto en lo que uno come o lo que uno come en eso se convierte hoy en día vivimos una sociedad de la inmediatez de las prisas como he dicho antes del estrés y luego no comemos adecuadamente lo cual evidentemente nuestro organismo va a tener una respuesta negativa ante una serie de alimentos que no son los adecuados justamente para una alimentación sana nosotros abogamos por un tipo de alimentación natural como he dicho antes respirar es vivir vivir y respirar lo primero que hacemos al nacer es llorar o respirar la vida es una sucesión de respiraciones la calidad de vida pasa primeramente por una respiración totalmente amplia y profunda modificando la fisiología respiratoria y eso es lo que nos dota de energía lo que concede energía el pensamiento no funciona si no hay energía estos focos aquí en el estudio no funcionaría si no hubiese energía eléctrica bueno pues esa luz esa luminosidad ese impulso vital que es el pensamiento funciona gracias a la respiración por eso en el yoga se le concede especial atención a ejercicios de pranayama de respiración esto sería la batería en el vehículo para que se produzca la ignición la vida y luego el sistema de refrigeración pues es los métodos de relajación no podemos vivir siempre tensos empujándonos a la acción si no perdemos el equilibrio y la armonía métodos de relajación el engrasado y lubricado de los componentes mecánicos del coche es todo este engrasado este magnífico esta magnífica lubricación que son los diferentes ejercicios de yoga y el conductor inteligente representa a la mente que sabe uno conducirse dirigirse conducir por su propia vida y por su propia existencia Manuel se nos han pasado el tiempo enseguida lo tenemos que dejar ya aquí y yo realmente viendo a Roberto estoy alucinada no hay otra palabra la flexibilidad que tiene la calma que transmite yo casi que ya me iba a la cama pero no puede ser porque tenemos que seguir con el programa Manuel y Roberto muchísimas gracias no sé si quería dar un número de teléfono por si quieren contar si yo invitaría a todos tus telespectadores justamente que practiquen yoga donde quieran y como quieran no obstante celebramos un encuentro internacional en San Xenxo en la provincia de Pontevedra que va a ser un encuentro extraordinario donde pondremos en práctica distintos estilos de yoga y si alguien está interesado les invito a que se pongan en contacto con nosotros en centro de yoga Sananda en Vigo y el teléfono es 986 227321 227321 Manuel y Roberto muchísimas gracias por acompañarnos señores vayan a por un café porque si no se nos van a quedar dormidos nos vamos a publicidad y a la vuelta hablamos de televisión y cine hasta la vuelta y el teléfono y el teléfono y el teléfono y el teléfono